muy buenas noches muy buenos días amigos bienvenido a este canal hoy vamos a hacer un tutorial de cómo yo trabajo el funk y el funk y todo el mundo sabe que es una música que nació a la radio los años 60 y se fusionó con el soul con ellas ritmos los ritmos latinos como el mambo etcétera dando lugar a una nueva forma rítmica de ejecutar y de baile también porque el funk y tiene su sabrosura muchísimas agrupaciones hicieron gala de este género este ritmo musical como es el por ejemplo tentation el grupo tentation i will and fire el mismo Marvin Gaye y muchísimos más yo quiero mostrarles hoy como yo trabajo en particular el funk y en las congas en dos congas vamos a hacer diferentes patrones y veamos y ustedes se van identificando con el canal de interés por ejemplo esto recuerden que la mano izquierda es muy importante en el uso y el trabajo de las congas la mano izquierda siempre tienen que darle mucha importancia a lo que hace el balance la mano izquierda y derecha fundamentalmente la izquierda yo que soy en este caso por ejemplo como yo lo interpreto es así ese es un tipo de patrón que yo uso lo usaba mucho Marvin Gaye lo usaba mucho también como soy cubano y este género está fusionado un poco con el mambo yo le pongo también acento de la del mambo y de la timba también entonces más o menos sería así esa es una variante que yo hago también yo utilizo ya arriba de arriba de la mecánica ya cuando cuando estoy ya trabajando con los dios que que la cosa está digamos bien bien caliente ya tú le ponen la energía más un poquitín como energía no soy importante importante que tú sí respeto un poco con él un poco el patrón los patrones no pero también le tiene que poner lo tuyo pero recuerden que estos vídeos generalmente se hacen en frío y en frío la demostración es acorde a la atmósfera que tú tienes si está un poco frío más o menos pero saben que cuando estamos trabajando directamente ya con los con los directamente con todos los equipos el audio bueno y todo entonces ya la energía cambia vamos a repetirle más o menos como como yo por ejemplo esto yo lo saqué del julo el tumbador de la banda por ejemplo esa fusión de la banda haciendo porque tú eres una bruja tiene que ver mucho la timba tiene que ver mucho con eso y vamos a hacérselo con un poco de música ahora si ustedes me permiten hacerlo con un poquitico de música bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Más o menos así es que suena el patrón creado por el maestro José Luis Cortés en la banda haciendo timba con timba funk más o menos y el otro el otro patrón sale por aquí